¿Cómo ve cada inauguración? Bueno, nosotros en principio es una obligación estar en todo el país y nos encanta que la militancia y la ciudadanía nos reciba de esta manera. Nos gusta intercambiar, dialogar y ver que el proyecto nacional camina, que la gestión del gobernador también se consolida y que hay mucho por hacer, pero es importante saber que se están haciendo cosas. Entonces, en ese marco todos estamos juntos desde la política y desde la gestión tratando de mejorar las condiciones de vida de la gente. Nosotros estamos recorriendo todo el país, para nosotros el NEA es un lugar central de trabajo porque siempre ha habido una historia y una tradición de militancia peronista, nacional y popular y creemos que Chaco y Corrientes son dos lugares importantísimos para lo que significa la proyección hacia la región. En la provincia de Chaco, el gobernador capitalismo, un gobernador joven, en el caso de Corrientes, hoy estuvimos con el intendente de la ciudad, con Cano Espínola, también otra expresión del peronismo joven y vital. Y bueno, apuntalando también a las nuevas generaciones, a los chicos que van surgiendo porque entendemos que así como hubo toda una clase política que dejó mucho que desear en los años previos al 2003 y lo que todos ya sabemos, entendemos que hay una apuesta muy fuerte, un montón de chicos que están surgiendo de la militancia de base. Indudablemente este grupo es un grupo muy importante dentro de la política a nivel nacional y nosotros siempre tratamos de nutrir lo mejor que podamos a nuestra localidad, le damos la oportunidad a la gente de nuestro pueblo que se relacione, que establezcan vínculos, contactos con distintos dirigentes que existen en el país porque esa es la función que uno busca siempre, tratar de que la gente se nutra de otras personas que vienen a traer ideas, vienen a traer proyectos, vienen a traer toda la voluntad y toda la fuerza para poder seguir trabajando en función del beneficio de la gente. Todo elemento distinto a todos los elementos que ya existen en Fontana, con seguridad que aportan, con seguridad que sirven, porque están trayendo oportunidades que no existían. Por eso yo, mi labor siempre es lograr de que el Centro de Gestión Ciudadana sirva para que la gente se nutra de esto. Esta gente no viene a traer ideas nuevas, no viene a traer proyectos distintos, viene a traer oportunidades, oportunidades que necesitan principalmente nuestros jóvenes porque está apuntado a un sector de la juventud. Uno, si no le da oportunidades a los jóvenes, si no le brinda cuestiones que a lo mejor a algunos le parecerán infantiles, nadie tiene la voluntad ni la capacidad de poder salir solo de lugares tan difíciles como Fontana. Sí, la verdad muy contento por el trabajo de los chicos que vienen realizando desde la mesa provincial de Chaco. Es un trabajo muy complejo, diría, por la organización que llevan y el armado que vienen construyendo con el día a día, la militancia y demás. Y es algo que les quedó bien claro después del acto de Néstor, que tuvimos a fin de año donde Néstor baja la línea, que este era el paso a seguir, que la juventud tenía que empezar a organizarse y a tener este tipo de rol para ir buscando los espacios que la juventud puede sacar adelante por la pureza que tiene como militante. Este trabajo nos pone muy contentos nosotros saber que en cada rincón del país hay militantes que siguen este proyecto con la misma fuerza, con la misma gana que tiene uno que está militando por ahí, más cerca de todo y piensa que por ahí afuera es más complejo por todas las cosas que hice en los medios, por todas las cosas que nos tiran abajo, por ahí encontrar estas realidades distintas a lo que vemos todos los días en la tele, te pone muy contento, te da muchas ganas para seguir adelante. Bueno, la verdad se cumplieron las expectativas que hemos generado. Para nosotros fue muy importante la presencia de nuestro secretario general, Andrés Larroque y los compañeros referentes de las provincias de Tucumán, de Corrientes, de Córdoba y de Santiago del Estero. Nosotros, como decían los compañeros de la mesa de Fontana, es estratégico la apertura de este espacio, diverso, plural, donde construyen distintos sectores juveniles. La verdad que es una felicidad tremenda, una emoción enorme estar acá, de nuevo con los compañeros, habíamos venido en algún momento a conversar, a entrevistarnos con algunos amigos que habíamos militado en algún momento en la vieja estructura de JP y, bueno, caminando y desandando el país, tratando de que este sueño se siga siendo realidad, que la cámpora vaya creciendo, se vaya consolidando y que el movimiento nacional y popular y que el gobierno que encabeza Néstor y Cristina sigan siendo defendidos por los compañeros que realmente tienen compromiso, que tienen convicción, que se sienten parte de este nuevo desafío, de llevar las ideas como principal objetivo en acción de gobierno. Es algo que nosotros los argentinos no estamos acostumbrados y eso es lo que los grandes medios de comunicación, los grandes grupos económicos, no le van a perdonar jamás a Néstor y Cristina. Nos celebramos esta presentación de la cámpora local y, bueno, con una visita que a nosotros nos llena de mucha satisfacción, digo, recibirlo al Cuervo Larroque por toda su trayectoria y, bueno, imitando un poco la militancia de él y toda la experiencia, sí, estamos convencidos de que tenemos que trabajar con Montana, por eso la convocatoria a los jóvenes para que nos acompañen en esta nueva propuesta de trabajo que obviamente está abierta a todos los sectores sociales y que no tenemos duda de que está funcionando. Vos viste la participación de la juventud, así que estamos por buen camino. Bueno, yo creo que lo más urgente es solucionar el tema institucional de Fontana. Hoy, lamentablemente, como yo mencionaba, la municipalidad, por irregularidades, los actores que están al cargo del municipio, no están, yo creo, a la altura de conducir un municipio. Yo creo que toda la sociedad de Fontana se merece que alguien se tome en serio conducir una ciudad y yo creo que lo inmediato es eso, nosotros acompañaremos seguramente o trabajaremos como alternativa para recuperar eso.